Ya estamos a pocos días de que se cumple el primer año de gobierno. ¿Cuáles son los balances, las expectativas para lo que viene? Respecto a todos los desafíos que tenemos pendientes, reformas pendientes, compromisos de campaña, por supuesto el gabinete, se cambia o no, pero vamos a estar conversando de estos desafíos junto a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. ¿Cómo está, Paulina? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Bárbara? Muchas gracias. Bueno, ajetreado está todo porque ya estamos en marzo y eso implica muchísimas cosas, pero en el caso del gobierno ya ha pocos días de cumplir un año. ¿Cómo ve usted que ha sido este aprendizaje y cómo ve el debate también respecto a qué pasa con los compromisos, las promesas de campaña se deberían renovar, deberían dejarse de lado? ¿Y cómo ve usted? Creo que el gobierno ha tomado la ruta, digamos, desde la ley de presupuesto, de tratar el concepto de la seguridad como el concepto del gobierno, en la seguridad económica, la seguridad ciudadana y también la seguridad previsional. Son tres ejes que están en la ley de presupuesto, que conducen la discusión de este año y que creo que son temas importantes, relevantes para la ciudadanía y que esa es la línea que hay que seguir sin perjuicio de que también hay cosas de coyuntura a las que hay que acomodarse, como lo fue lamentablemente todo el problema de los incendios y la reconstrucción a la que va a haber que abocarse. Pero me parece que la ruta, en lo grueso, ya está bastante diseñada y estamos todos trabajando en eso. ¿Qué pasa con las promesas, los compromisos de campaña o el programa de gobierno, más bien? ¿Ya definitivamente se renuncia? Dicen algunos, la ministra Vallejo dice de ninguna manera, pero algunos ajustes quizás habrá que hacer. Lo que decían al llegar no es lo mismo que estamos viendo ahora. Por eso digo que creo que el programa se va adecuando a las necesidades de la ciudadanía, se va adecuando a la realidad. Hay muchos temas que sabemos que va a costar poder llevar adelante en el Congreso porque no tenemos mayoría. Por lo tanto, no se trata de renunciar a prioridades, sino más bien de buscar y priorizar aquellos temas que son urgentes, otros que son necesarios y otros que pueden esperar. Y por eso hago énfasis en la ley de presupuestos. La ley de presupuestos finalmente es la que fija las prioridades para el gobierno. Y aquí están bastante ya aceptadas las prioridades. La seguridad ciudadana en la persecución del narcotráfico es algo que está llevando una cantidad de recursos enormes. Se están focalizando recursos no solo a las policías, sino que también a otras instituciones que permitan la persecución de las bandas criminales, que es el gran problema que tenemos hoy día en materia de seguridad. De esta manera se le han otorgado recursos grandes a instituciones como Aduana, a instituciones como la Unidad de Análisis Financiero y a otras instituciones que van en persecución también de lo que es el capital que se mueve detrás del narcotráfico y de las bandas criminales. Y de esa manera poder ayudar a la persecución criminal y a la condena de esas personas. Ahí hay un foco importante, la seguridad económica, con toda la batería de ayudas económicas que anunció el ministro Marcel, muchas de las cuales requieren una pronta tramitación en el Congreso a partir de este mes. Y por último, la seguridad previsional, que es algo lamentable cuando tenemos un régimen previsional que no es de seguridad social. En Chile, lamentablemente, las personas no tienen un respaldo con sus pensiones, sino que simplemente un ingreso muy módico e insuficiente, el que por fin puede ser reparado, porque la gracia de la reforma previsional, Bárbara, es que va a reparar no solo la posibilidad de las pensiones futuras, de quienes estamos hoy día imponiendo y que haya un incremento solidario, pero fundamentalmente también hay una reparación y un reconocimiento a ese daño que han tenido miles de personas en Chile llevando una pensión que es bajísima a una cantidad digna de 250.000 pesos. Esos son los desafíos y en los que estamos enfocados. A propósito de esa reforma que es emblemática, al igual que la tributaria y el jefe bancada de la UDI, decía que estas reformas no pueden ser más malas. Y sin duda eso representa el pensar de parte importante, o quizá toda la oposición, ¿cómo ve usted ahí que se va a enfrentar? De hecho la ministra Oriar te estaba muy molesta por el tono con que se hace esta crítica. Bien descarnado. Bueno, yo creo que la crítica siempre hay que escucharla, pero uno quisiera que fuera un poco más constructiva, ¿no? Porque tal vez como en el último día de febrero el diputado se dio, digamos, una licencia lingüística. Yo espero que el nivel del debate sea un poco mayor, sobre todo de un diputado bastante destacado como es él. Yo tuve la oportunidad de compartir mucho por el tema de la reforma constitucional y me parece que es una persona que puede ser un gran aporte a la discusión de esta reforma, entendiendo que sobre el diagnóstico no vamos a tener grandes diferencias. Yo creo que todos sabemos que el sistema de AFP es un sistema fracasado, un sistema que no da seguridad social y por lo tanto a mí me gustaría escuchar de la UDI y en general de todas las bancadas propuestas que mejoren la propuesta del gobierno. Precisamente para eso está el Congreso, para hacer un debate democrático. No, es que el debate democrático está en el Congreso, no se da con titulares en el diario. Creo que el debate democrático es decir qué es mala la reforma, cómo se puede mejorar y buscar las mayorías para esto. Y esa es la tarea que hoy día tiene el gobierno, porque es interés del gobierno, sacar esta reforma al igual que la reforma tributaria, porque esa reforma tributaria va a poder financiar este costo mayor que significa para el Estado solventar pensiones que en estricto rigor debieron haberla solventado las AFP, cumpliendo lo que era la promesa hace 40 años de este sistema, que era que la persona que se retiraba tenía una tasa de reemplazo del 100%, es decir, si uno ganaba un millón de pesos en la vida profesional, también su pensión iba a ser de un millón de pesos. Y sabemos que eso no es verdad, sabemos que este sistema en Chile es el único que funciona de esta manera solo con aportes del trabajador, es decir, aquí no existe ningún aporte ni del empleador ni del Estado y en consecuencia el que gana más va a tener una mejor pensión porque pudo cotizar más, pero el que gana menos o el cotizó menos años no va a tener una pensión que le permita solventar sus gastos mínimos en la adultez. Ahora, se está discutiendo, como usted dice, va a llegar al Congreso, desde la oposición están planteando algunas alternativas, la ministra Vallejo dice, bueno, ya basta de ir dilatando, en el fondo tratando de centrar la atención en el proyecto del gobierno, pero sabemos que no tienen los votos. ¿Cuántos pasos hay de verdad para ceder y poder avanzar? Porque si no, vamos a seguir igual que todos los años anteriores sin reforma. Claro, mire, el otro día escuché que alguien decía, no, si la reforma de la presidenta Bachelet iba bien, ese era el espíritu. Entonces, lamentablemente aquí tienen que pasar años para que la derecha reconozca que la reforma constitucional propuesta por Bachelet era buena, que la reforma previsional propuesta por Bachelet era buena, porque finalmente la oposición... Porque de los más críticos, junto con la derecha, también era la parte de izquierda, pero ni era el de los más críticos... Pero tuvimos la oposición, no solo de la derecha, tuvimos la oposición de las propias AFP y de la asociación de AFP, que se dedicó a hacer una contracampaña en contra de la solidaridad. Y eso hoy día también lo vemos. Cuando empezamos con esto de que no te quiten tu plata, que la plata es tuya, que la plata es mía, eso es una contracampaña, porque es desinformar a la ciudadanía en términos de decirle, aquí se está creando un aporte extraordinario, que no es plata que a uno le vayan a jajar. Aquí hay dinero que es un dinero extra, que no es del trabajador, y que pasa a integrar un fondo solidario para otras contingencias. Por ejemplo, las lagunas provisionales. Entonces, aquí... ¿Hay espacio en el gobierno para modificar la propuesta que han presentado? Siempre tiene que haber espacio, por supuesto, porque hay cosas que son de la esencia de un proyecto y hay cosas que pueden ser accesorias o algunas que son modificables. Por lo tanto, siempre hay espacio, porque así es la democracia. Cuando uno presenta un proyecto de ley, lo hace precisamente para discutirlo en la instancia democrática, por esencia, que es el parlamento, para someterle indicaciones, introducirle indicaciones que mejoren el proyecto. Pero finalmente, aquí la voluntad política es lo importante. La voluntad política del gobierno es entregarle mejores pensiones a chilenos y chilenas que ya la perciben y permitir que quienes estamos aún en vida activa podamos cotizar con un incremento de esa cotización que tenga también un pilar solidario, que tenga una finalidad que cubra otras contingencias. Es decir, esto no solamente es el monto de la pensión, también cambiar la formulación del sistema, que tengamos un sistema que avance hacia la solidaridad. Ningún sistema de capitalización individual únicamente va a dar buenas pensiones, porque ahí lo que estamos haciendo es solamente incrementar el individualismo, que el que tiene más, tenga más o tenga una mejor pensión. Y no se trata de desconocer el esfuerzo personal, como muchas veces se plantea desde la derecha. Por supuesto que el esfuerzo personal debe reconocerse, pero también tenemos que entender que hay personas que no es por falta de esfuerzo que ganan el sueldo mínimo, no es por falta de esfuerzo que no pueden tener una cotización mayor, o muchas mujeres que por vida, digamos, por la maternidad, finalmente terminan con su vida laboral truncada, con largas lagunas previsionales, y finalmente eso incide en que sus pensiones sean bastante bajas y que no les permitan sustentar sus gastos. Por lo tanto, el solo esfuerzo personal no sirve. También tiene que tener apoyo de políticas públicas, y eso es lo que nosotros buscamos desde el progresivo. Paulina, la cambio de tema, ¿por qué se ha tomado de alguna manera la agenda de este mismo presidente señalado, que no responde a las presiones, ni de partidos, ni de la prensa, ni de los editores? ¿Hay presiones efectivamente? Porque de hecho, a su partido hubo los que se indican como de los que están generando mayor presión para que haya pronto un cambio de gabinete. Mire, cómo vamos a estar presionando, no tiene mucho sentido. Ahora, la opinión no se puede entender como presión. Uno puede tener distintas opiniones, pero a mí fundamentalmente, más que los coteos que se puedan establecer de mayores cantidades de cargo, lo que me importa es mejorar la gestión pública. Cómo nosotros somos capaces de apoyar, y cuando digo nosotros, toda la alianza de gobierno, apoyar de mejor manera al gobierno, cómo implementamos cambios en las regiones, que la ciudadanía sienta que las autoridades que están ahí están totalmente a cargo de las distintas áreas de trabajo. Y eso me parece que siempre es bueno que uno parte el año y el día primero de marzo, bueno, que partamos con toda la energía y los que van a seguir que sigan con todo el apoyo que significa, digamos, ser ratificados en sus cargos. Por lo tanto, más que nombramientos o coteos, a mí me preocupa que la gestión pública sea de excelencia. Hay un debate, porque por un lado está Escalona, también Escalona, diciendo que en realidad no hay que poner presión, hay que dejar esto eventualmente para más adelante. Por otro lado, el ministro Montes, también de Partido Socialista, dice, sería bueno renovar aires porque vienen tiempos muy complejos. ¿Dónde está más cerca el partido? ¿Dónde está más cerca usted? ¿Más rápido o esperar? Es que por eso digo que son opiniones. Nosotros no tenemos incidencia, finalmente, en cuando el presidente decide hacer un cambio o no, o de qué envergadura. Por lo tanto, yo lo tomo solo como opiniones personales. No siento que sean presiones al presidente. ni que haya dos, que haya diferencias. Lo que dijo Camilo Escalona fue que había que priorizar el tema de las políticas públicas, etcétera. Y yo creo que no es incompatible que uno puede priorizar esto. Podemos tener algunos cambios, pero finalmente la decisión es del presidente y desde el Partido Socialista nosotros no estamos haciendo ninguna presión, sino más bien entendemos que hay toda una, está instalado en el ambiente esto. Entonces, creo que darle un corte siempre es bueno porque finalmente si no se mantiene este ambiente como de espera, que creo que el compás de espera finalmente es lo que perjudica mucho la gestión de algunos autoridades, sobre todo en la región. Hay otro punto que probablemente se está mirando y es que eventualmente esto pudiera postergarse después de las elecciones de consejeros y ya algunos están planteando como una inquietud que esto podría ser un error desde el punto de vista de volver nuevamente a ligar el destino de lo que pasa en el proceso constitucional con lo que pasa en el gobierno. Así como de alguna manera se puso en pausa el programa hasta tener resultado el plebiscito ahora poner en pausa el cambio de gabinete a lo que pasa en esa elección. ¿Usted cree que se corre ese riesgo y que se toma esa alternativa? Bueno, eso es un análisis que imagino ahora el presidente con sus equipos de cuándo es el mejor momento de hacer ajustes. Yo la verdad es que prefiero no especular ni dar pie a comentarios acerca de un tema que como reitero no es posible que nosotros desde los partidos políticos definamos los tiempos del presidente. Y una última cosa a propósito de esto porque usted dice lo importante acá más allá de los cargos es el tema de la gestión de mejorar cómo se está generando un trabajo se han generado varios comentarios respecto a los problemas en subsecretarías más allá de cuántos son de un lado o del otro de cómo están trabajando y que en algunos casos se ha acusado que hay subsecretarios que incluso tienen una agenda propia que ha dificultado el trabajo del ministerio propiamente tal ¿cómo ve usted eso? ¿dónde ve usted que son las áreas donde se podría mejorar más con un cambio de gabinete? Bueno, creo que los subsecretarios tienen una labor muy relevante dentro de los ministerios son los jefes del servicio son quienes tienen que preocuparse del cumplimiento de toda la normativa legal de la ley de compras públicas de las contrataciones también de la relación con los gremios por lo tanto es un rol bastante fundamental pero que es de segundo orden político no son quienes toman las decisiones políticas porque la línea política viene marcada por el presidente al ministro y el subsecretario o subsecretarias son ejecutores de las políticas públicas ¿no? Por lo tanto será el presidente nuevamente quien tenga que evaluar quienes han cumplido de mejor manera con esa forma de trabajo y quienes requieren ser cambiados Usted decía en el caso del subsecretario como decía mi abuelita en una casa no pueden haber dos dueñas de casa Bueno porque es un tema evidente que aquí frente a ciertas políticas públicas hay dos visiones una visión que es la de la ministra y una visión que es la del secretario que causa complejidades el anuncio de que las iban a estar en vigencia sin pasar por el congreso trajo problemas la semana pasada porque los parlamentarios hicieron que no se estaba respetando la palabra que había empeñado el gobierno y la palabra la había empeñado la ministra por lo tanto cuando yo aludo a eso precisamente tiene que ver con que hay una descoordinación y entendiendo que es la ministra la que fija la línea política porque es la persona que el presidente en quien ha depositado la confianza para hacer su más directo asesor en materia de relaciones exteriores de manera tal que y no quiero hacer un caso de esto sino simplemente que hay que entender cómo debe funcionar el estado para que no se produzcan estas descoordinaciones que traen aparejadas problemas políticos empezando ya otros temas este lunes comienza el trabajo de la comisión de expertos para el proceso constitucional estamos también ya prácticamente a dos meses bueno la próxima semana parte de las campañas para las elecciones de mayo cómo ve usted lo que inicia este lunes y qué espera también para esas elecciones de mayo se habló tanto respecto a qué pasaba con la lista o no eso ya está ya está qué espera usted que ocurra bueno yo espero que la comisión de expertos la comisión experta para que le pongamos el nombre que tiene la comisión experta tenga la posibilidad de debatir con tranquilidad con apego a lo que es la tradición republicana de nuestro país y por supuesto a las bases que se construyeron para esta discusión constitucional que zanjan temas bastante generales pero no menos importantes que Chile es una república democrática que Chile es un estado unitario que tiene ciertos símbolos patrios que tiene tres poderes del estado el ejecutivo el judicial y el legislativo en fin son ciertas cosas que podrían ser casi de perogrullo pero que van a finalmente encauzar la discusión dentro de lo que ha sido la tradición de nuestro país me parece que las personas que están conformando de esta comisión son de bastante trayectoria de reconocidas aptitudes para poder elaborar un buen texto que sirva de base para una discusión de los consejeros constitucionales y la segunda etapa que va a ser la elección del 7 de mayo ustedes tienen varios candidatos bien conocidos que fueron autoridades a diferencia quizás de otros candidatos de otros partidos que no tanto ¿cómo ve usted? ¿cuáles son las expectativas que tienen? ¿y qué implicancias puede tener también eso tanto para el oficialismo como la oposición? bueno nosotros tenemos candidatos y candidatas de muy buen nivel personas de distintas procedencias algunos de la academia como es el caso de Eduardo Castro un profesor valdiviano de Osorno perdón que está como candidato en la región de Los Lagos tenemos a un exalcalde como Alejandro Keller de Valdivia que va acompañado de una compañera Nancy Silva que es del directorio de la ANEF regional tenemos a Ricardo Núñez en Atacama a Marcelo Chilin y a Aldo Valle uno un exdiputado un político y el otro exrector ambos por la quinta región de manera tal que y a Sadimelo en la región metropolitana con una vocación de servicio público importante el fiscal de 30 años de la comuna del Bosque con un trabajo la cara del Bosque incluso ayer estuve con él conversando que fue petición de él y de otros alcaldes que llegara el metro a la comuna del Bosque cosa que se va a hacer realidad entonces bueno finalmente son personas que tienen una expertise y sobre todo tienen un sentido político y social profundo Bárbara de que los derechos sociales sean realidad en nuestro país que tengamos un estado que apoye a los ciudadanos un estado protector más allá de este estado subsidiario que muchas veces queda en falta frente a la ciudadanía dos cosas muy breves para cerrar a propósito de lo que ocurrió en el proceso pasado y el plebiscito la edición de ya no primera dama la pareja del presidente Irina Caramanos en un foro feminista en el exterior respecto a las razones por las que el plebiscito había ganado el rechazo la desinformación usted comparte ese diagnóstico y la importancia de tener un buen diagnóstico para no repetir eventualmente las mismas cosas que se repitieron y que generaron ese resultado yo creo que no se puede tapar eso con un dedo creo que la la desinformación efectivamente existió existe hoy día tenemos muchas fake news en fin pero también tenemos que reconocer que las ideas que se plantearon en la constitución no fueron aceptadas por la mayoría de los chilenos y chilenas no hubo digamos consenso para esta constitución que finalmente la constitución no es un documento no es un conjunto de normas o de artículos la constitución tiene que reflejar un pacto social una forma de vida una forma en que la democracia se haga realidad con estas reglas en las que vamos a construir un país y si no existió ese consenso ni en el diagnóstico ni tampoco en la forma de escribir esa constitución porque estuvo llena también de infases y de momentos de muy álgidos era difícil que finalmente termináramos aceptando el producto de manera tal que en el nuevo proceso creo que las cosas se han hecho de manera distinta se ha establecido un consenso previo en cuanto a las bases los expertos y expertas que también fue algo que se explicó al proceso su ausencia anterior hacen que el documento desde el punto de vista técnico vaya a tener una coherencia y que finalmente podamos tener un documento que sea reflejo de un nuevo pacto social de una nueva forma de trabajar de que el diálogo político tal como lo fue para restablecer este proceso constituyente para lo que será la comisión de expertos bueno que ese diálogo ciudadano político también sea la tónica de la propia funcionamiento de los consejeros y consejeras y que arribemos a un consenso social donde para que todos quedemos contentos todos tenemos que renunciar a algo aparte de alguna de las cosas que quisiéramos que queden consagradas ahora por supuesto como progresismo no queremos renunciar a lo esencial para nosotros lo esencial es el estado social y democrático de derecho y la reafirmación del respeto garantía y promoción a los derechos humanos que nos parecen que son dos áreas que para nosotros son irrenunciables y lo que tenemos que poner mucho énfasis Bárbara es en que este proceso tenga participación ciudadana yo creo que ese es el déficit que puede tener este proceso que la gente se sienta muy distante que no se sienta incorporada partidos políticos para las organizaciones sociales de cómo logramos imbuir de este espíritu de cambio de este nuevo pacto social a la ciudadanía para que también sientan el día de mañana que ese texto que está saliendo a la luz y que va a tener que ser previsitado también forma parte su opinión de este texto una última cosa Paulina porque este es un año especial se cumplen 50 años los 50 años justamente que ya se están empezando a ver distintas actividades distintas agendas hemos visto la canciller también haciendo unas actividades relacionadas cómo ve usted el desafío cómo se conmemora qué tanta polarización podemos tener o se puede ampliar o no va a ser una forma o cómo ve usted la forma en que se haga para que justamente no genere más problemas o más polarización de la que ya tenemos Bueno, creo que es importante que no nos centremos que nos centremos en el hecho que es objetivo del día 11 de septiembre 1973 y el hecho objetivo es que hubo un quiebre en la democracia porque si nos ponemos a analizar las causas o nos abanderizamos quienes estuvieron a favor del golpe y quienes estuvimos en contra del golpe o quienes fueron víctimas del golpe finalmente vamos a terminar con esta polarización y sin ningún avance sustantivo las conmemoraciones tienen que tener un sentido que es un sentido de futuro un sentido de no repetir la historia un sentido superior y me parece que valorizar y revalorizar la democracia en un país donde las encuestas muestran el poco respeto y apego que tiene la ciudadanía a la democracia la poca importancia que se le asigna a vivir democráticamente me parece que este debería ser el poco y por supuesto también con un respeto y una conmemoración de las víctimas aquí hubo miles de chilenos y existen todavía detenidos desaparecidos que lamentablemente a 50 años no solo siguen sin ser encontrados cuerpos sino que muchos siguen casos en la justicia que no han tenido la prioridad que se requiere desde el poder judicial yo creo que es el momento en que el poder judicial también pueda darles celeridad a estos juicios si se requieren más ministros o se requieren recursos del estado también tendrán que ponerse a disposición esos recursos para que haya justicia aunque sea tarde sí muchísimas gracias Paulina sabemos que la agenda está muy muy ajustada pero muchas gracias nuevamente por su tiempo que le vaya muy bien muchas gracias a ustedes muchas gracias hasta luego los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com un saludo un saludo un saludo Gracias.